El canal WKF YouTube ya ha llegado a 100.000 seguidores y tiene más de 25 millones de views desde que fue lanzado 3 años. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos y un saludo de España. Hola a todos, soy Mohamed El Moussaoui y soy Samran El Moussaoui. Estoy muy feliz de decirles que el canal WKF YouTube ha llegado a 100.000 votos. Además, ha llegado a 25 millones de views desde que fue lanzado 3 años. Gracias por su apoyo. ¡Osss! El canal WKF YouTube ha llegado a más de 25 millones de views. Gracias a todos por su apoyo. ¡Osss! El canal WKF YouTube ha llegado a 100.000 seguidores y tiene más de 25 millones de visitas desde su creación hace 3 años. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. ¡Osss! El canal WKF YouTube ha llegado a 100.000 seguidores y ha llegado a más de 25 millones de views. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Osss! El canal WKF YouTube ha llegado a más de 25 millones de views. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias!